Luego de que terminara la obra de teatro la señora presidenta, el productor asociado de la obra, Guillermo Wechers, se defiende de acusaciones que hicieron contra él. Y es que Héctor Suárez y Michelle Viet afirmaron que la obra llegó a su fin por la falta de ética del productor Wechers, sin embargo, en entrevista con intrusos, el productor se defendió y, aunque señaló que había gratitud para ellos, al final criticó a Héctor Suárez. Afirmó que el actor se dejó manejar por otras personas, se empeñó en incorporar a un asistente personal, y a su maquillista de toda la vida, a los que fue empoderando cada vez más, y en los que decidió depositar su confianza, hasta para hacerle enmiendas al libreto y enmiendas al trabajo de un productor, afirmó Guillermo Wechers. El productor asociado afirmó que era el albacea de Héctor Suárez pero ya no quiere eso. Compruebo que alguien que ha vivido en medio de la agresividad, no puede dar más que agresividad porque es aquello a lo que está acostumbrado, afirmó. Sobre Luis Elviet afirmó quien cumplió una de las cláusulas del contrato. El video sigue leyendo, más Hexatlón, cambian las reglas y, truena a la novia de Aristeo Cázares. Más David Feitelson acusa a Televisa de tapar el ridículo del estadio azteca, y le responden más desaparece una joven, y días después una perra llevaba su cabeza por las calles más ahora en Guanajuato también fabricarán aviones. Más hay fiesta en el cielo de León, más Jennifer López se pasea casi casi en tanga, y la tachan de ridiculidad.